Está la ventanita ahora, me parece. No, 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 no. No, 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 no. Hubo unos cortes de avalancha, hubo cortesitos. Ahí va. Ahí viene alguien. Ahí va. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mágico. Ay, me llego acá. Mágico, pa. Qué locura. Increíble. Hubo cortes. ¿Alto corte tuyo o antes? Yo lo desencadené, pero no sé en qué punto, en un lugar muy raro. pero vos quedaste atrás del corte? no, adelante adelante? si muy loco pa un alto corte